Mi nombre es Gisla Yanguela, trabajo para McKean desde hace 12 años en la región de Calatin, Centroamérica y Caribe, y él es mi hijo, ¿cómo tú llamas? ¿Cómo es tu nombre? Fonfi. Fonfi, Carlos Alfonso, que tiene 25 años. ¿Y en qué trabajas? Nada, está en la universidad, estudiando para tener independencia como adulto, con discapacidad. Carlos Hombre, que me mira bien triste. Los Hombre, que te ponen triste, ¿por qué? Tenés sin casa, sin cama. Todo esto comenzó, realmente quien se inspiró fue mi hijo Carlos Alfonso, en un viaje a New York. Nosotros vimos, como ustedes saben, en Nueva York los Homeless están en todas partes. Y para él no era parte de su vida, él como que no había visto una realidad así, tan cruda. Y empezó a preguntarme por qué ellos estaban ahí, que tú me preguntaste por qué estaban en la calle, sin casa. ¿Qué más? Sin comida. Entonces, yo le expliqué lo que era un Homeless. Cuando llegamos aquí, a Florida, donde nosotros vivimos, en Florida, nos dimos cuenta que solamente a dos cuadras de mi casa existe una comunidad inmensa de Homeless. Y ese día, él quiso cocinarles. Dame pollo. Arroz con pollo. Empezamos a cocinarle todos los días y llevarle comida. Cuando llegó la pandemia, lo que hicimos fue, bueno, toda la semana le llevábamos agua, le llevábamos comida enlatada, le llevábamos pan. Y entonces, cuando vimos que ya todo iba a durar tanto, yo subí un post en el Instagram de Fonfi y subimos un post de lo que él estaba haciendo antes de la pandemia. Y ahí mucha gente empezó a preguntarme que cómo ayudaban, pero realmente yo le decía, no, es que esto es algo personal nuestro. No es algo que yo no podía recibir dinero así de gente que yo ni conozco. Y ahí fue donde surgió la idea de por qué no presentamos toda la llave y hacemos realmente una fundación sin fines de lucro. Ahí fundamos Fonfi's Home. Hemos escuchado sus historias y compartimos con ellos un ratito. Básicamente, ¿verdad, Kuki? Ahí tenemos amigos, ¿cómo son los nombres de tus amigos, Fonfi? Kevin. Kevin, ¿cómo se llaman más? Paulina. John. Tenemos amigos que sí realmente conocemos sus historias. Y muchos de ellos nos dimos cuenta que están ahí por alguna circunstancia de la vida. No porque realmente quieran estar en la calle. Fonfi practica bailes para ellos. Se ponen a bailar con Carlos Alfonso. Y la verdad es que la experiencia es como un alimento a la alma. ¿Eh? ¿Y cómo tú te llamas? Fonfi. Entonces, ¿te gusta ir a bailar con ellos, verdad? Cuando tú vas donde los homeless, ¿qué te pasa? ¿Te gusta? Fonfi es tan sensible que le brotan las lágrimas cada vez que les lleva comida. No llores. No llores. No llores. Fuiste elegida la McCain Hero Global en función de las encuestas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Silvia! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, guau! ¡Esto sí no me lo esperaba! O sea, que ya estás volando más allá de Latinoamérica. Estás en todas partes del mundo y vas a estar mucho más reconocida en términos de este gran logro que hiciste de ser la McCain Hero Global. Muchas felicidades, ¿verdad que sí? Cuando nos hicieron este reconocimiento, fue algo que Fonfi se puso a llorar, porque no se lo esperaba, porque yo no le dije nada. Y cuando vio el nombre y vio Fonfi Home y vio la foto, para él sí fue algo bien emocionante, para mí también ver la felicitación de tanta gente. Pero realmente lo que para mí es importante es servir de inspiración para la gente. saber que todos podemos dar nuestro granito de arena a, no a la comunidad de Homeless, pero a algo que nos hagamos conscientes. Puede ser cualquier causa, que nosotros que somos privilegiados de tener un trabajo, de tener un hogar, de tener familia, darle un poquito de eso que tenemos a alguien. El futuro para Fonfi's Home, el futuro ideal, que hasta que no lo logremos no vamos a parar, ¿verdad Fonfi? Es hacer que estos Homeless y todos los Homeless que quieran, que puedan llegar a Fonfi's Home, puedan realmente reinsertarse a la sociedad. No quisiera terminar, de verdad, sin darle las gracias eternamente a McCain, por el gran apoyo, porque siempre han estado ahí para, no solamente apoyarme a mí como empleada, nunca me he sentido empleada de McCain, sino familia. Realmente siempre ha sido un gran soporte para mí, para mi hijo, en todo lo que siempre hemos estado, en cada situación, en cada momento durante estos 11 años y un poquito más. Y gracias por este gran reconocimiento que de verdad yo sé que puede llegar a cada uno de los empleados y a muchas partes del mundo. Muchísimas gracias. Y gracias, McCain. Gracias, McCain. Gracias, McCain.